¿Cuánto que importa que está ahí, pero son las milibras? Recuerdo que era solo un chaval y la nueva ni la otra, había un mundo nuevo, solo muy feo, vital, y nada más estaba la gran milibra. Y cuando los mineros perdieron la huelga y cuando el chernoil decían no hay fugas, aquellos años fueron todo de gotas, tachero, tú, milibra. Y con esta guitarra es un orgullo poderte cantar y decirte que no, que no, que no, que no pasará el gran milibra. Y en tu guitarra como la de Woody, que en la de Woody como la de Bitsinger, leían escritas las instrucciones para salir a la Corea. Si en caso nos dejan por otro más tierno el partido, prefiere un perfil moderno. Las alas se aburren mirando, y yo creo que todos tú y yo lo dirán. Y a cantar los tres gatos, que ahora mismo la nueva Corea, que esta vez y... Y que no, que no, que no pasará la gran milibra. Y que no, que no, que no pasará la gran milibra. Y que no, que no, que no, que no pasará la gran milibra. Y que no, 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 no,que no, que no, que no. ¡Porque al CIRSS no escoloran mal a cosas! Que no te'n vols assabentar, no pas que te estigui en la veritat Viviendes como siempre a suplicarme, que te faci una mica de cas, para no me lo haré Vas, lo va a ahorrar, que no te da una paz, lo va a ahorrar Viviendas suplicando a Santa Rosa, ay, que corria ser la teva moza La teva pubilla, pubilla, ye ye, la teva pubilla, ye ye La teva pubilla, pubilla, ye ye, la teva pubilla, ye ye Busca una pubilla, una pubilla, ye ye Que sigui excursionista i que parli aranès Amb els cabells espalutats i les siguin un cast de colors Una pubilla, ye ye, una pubilla, ye ye Que es guanyi a un cursus de cançó Que no te'n vols assabentar, no te'n vols assabentar ONTA PHOSASA Les siguin un cast de ciúl ONTA PHOSAS A L'UNTA PHOSAS A L'UNTA PHOSAS I UPLRA UEVA VAH! que ni me ha mostrado la espada es el Señor el amor y los words